Vamos ya con el tenis. Rafa Nadal vuelve al equipo español de Copa Davis para jugar las semifinales frente a Israel. Esta mañana hemos conocido la lista de convocados y junto a Nadal estarán David Ferrer, Tommy Robredo y Feliciano López. De la anterior convocatoria se caen Fernando Verdasco con molestias físicas y Juan Carlos Ferrero.